Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este webinar de NovoTech en colaboración de OneLand y Reserva. El día de hoy Jorge Flores nos apoyará a presentar el tema cartelería digital, control total del cómo, el cuándo y el dónde de sus contenidos. A continuación vamos a ver un pequeño video para que puedan ver cómo nos pueden encontrar en el canal de YouTube de NovoTech. Es NovoTech MX y pueden activar la campanita de notificaciones para que puedan ver los videos que hemos subido de los webinars. Esta semana Jorge también nos apoyó a dar uno de Vogels y ya está en nuestro canal por si lo quieren ver. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Yasmin, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Una vez más agradecerles por estar conectados con nosotros y por el tiempo que se toman para asistir a estos webinars y para compartir con nosotros y para intercambiar ideas y para aportarles algo en cuanto a nuevas ideas de negocio o de soluciones para sus negocios. Muchas gracias. Solo antes de que comience, les recuerdo que ustedes tienen una sección de preguntas en donde pueden ir escribiendo sus dudas durante la presentación y al final Jorge las va a resolver. Adelante, Jorge, muchas gracias. Buenos días, Yasmin. Bueno, pues de nuevo, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Flores. Soy el Area Manager o el Country Manager para OneLand en México y mi labor es ser, digamos, ojos y oídos del fabricante en el territorio, ¿no? Este webinar voy a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible y lo más rápido posible porque sé que en estos días todos estamos inundados de webinars y de invitaciones a muchísimas sesiones virtuales y cursos y cursos y Facebook Live y un montón de cosas de otra parte de muchos fabricantes. Entonces, aprecio mucho el tiempo que nos están dando al estar aquí. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El webinar de hoy le pusimos como título cartelera digital con todo el total de cómo, cuándo y el dónde de sus contenidos, porque básicamente eso es lo que hace OneLand. OneLand es una compañía de señalización digital que nació hace veintitantos años, casi veinte años, en Inglaterra, es una compañía inglesa, pero que desde su inicio se ha dedicado exclusivamente a la creación de, al crear las plataformas para administración de contenidos, para señalización digital. No es una compañía que venga del audiovisual y se pasó a hacer señalización digital. No, es una compañía que desde su inicio, ese ha sido el foco central de su negocio y eso es a lo que se dedican. Somos especialistas, sobre todo en el CMS. El CMS es el centro, lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, pero el CMS es el corazón de nuestro sistema, es la parte medular de nuestro sistema, es la mayor fuerza que tenemos comercial en nuestro sistema, que es el sistema de control de contenidos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y qué nos diferencia con otras compañías de señalización digital de entry level o que solo funcionan dentro de su propia plataforma y de manera cerrada. Otra compañía hermana de OneLand es Reserva. Reserva es un sistema de agendamiento de salas creado por OneLand. Hay muchas vertientes en el sistema de agendamiento de salas. Muchos sistemas solamente sirven para eso, solamente hacen room booking o agendamiento de salas o espacios. Y ya. Otros lo hacen integrado con un sistema de automatización. Por ejemplo, el de nosotros lo hace integrado a un sistema de señalización digital porque de ahí viene. Ok, entonces tenemos dos verticales de negocio aquí. El año pasado, a fines del año pasado, se dio una fusión. OneLand y TriplePlay van a pasar a ser una sola compañía. TriplePlay es una compañía que se especializa, es una compañía norteamericana que se especializa sobre todo en contenido online, en streaming y en IPTV. Es decir, digamos que lo que te permite TriplePlay es hacer tu propio Netflix interno, por decirlo de alguna manera. Para que tú tengas tus contenidos bajo demanda o por streaming por IP. Ellos son especialistas en hacer esas cosas. Entonces, se unieron con OneLand para ser una plataforma mucho más robusta y poder intercambiar tecnologías unos con otros. Estas tres compañías que les acabo de mencionar, OneLand, Reserva y TriplePlay, todas pertenecen a una compañía más grande que se llama Uniguest. Uniguest es una compañía que se dedica a proveer servicios principalmente para compañías hoteleras, servicios de arrendamiento de hardware. Hay muchas grandes cadenas hoteleras que ya no compran computadoras, ni impresoras, ni teléfonos, ni ninguno de estos tipos de servicio, sino que se lo arriendan a Uniguest. Entonces, Uniguest se hace cargo del mantenimiento, de la actualización, de absolutamente todas las maneras en las que funciona el hardware. Es decir, ya le quitan un peso tecnológico al hotel. Eso es a lo que se dedica Uniguest. Y tiene las cadenas más grandes hoteleras de Estados Unidos, son clientes suyos. Pero bueno, ya pasemos a la verdadera razón de este webinar. ¿Qué es y cómo funciona la cartelería digital? Bueno, para los que ustedes que no saben, que me imagino que todos saben, pero vamos a hacer un repaso súper rápido de qué es la cartelería digital. La cartelería digital es, o señalización digital, es tener un mensaje audiovisual presentado en un display. Cualquier tipo de display, puede ser una tableta, puede ser un monitor, una pantalla de LED, un video proyector, un dispositivo móvil, cualquiera de estas vertientes. Entonces, es un mensaje que tiene que llegar a una comunidad, a un grupo de usuarios de una manera determinada. Controlado en tiempo, forma y diseño. Básicamente, eso es la cartelería digital. Obviamente, tiene muchísimos beneficios de marketing, para comunicación interna, para comunicación externa, para información general, para avisos de seguridad, para avisos comerciales, para cambiar pautas comerciales en los almacenes, en fin. ¿Qué es lo que te permite la cartelería digital? Atraer a tus clientes, atraer a tu target de clientes, direccionar, es decir, dar un mensaje específico a un público específico, determinado por ti. Informar cualquier tipo de información, puede ser información de todos los días, o información relevante de emergencia. Involucrarte, puede ser que tu audiencia, aquellos que están viendo tu mensaje, se involucren con tu compañía, haciéndoles que hagan cosas, o pidiéndoles que hagan cosas, como capturar códigos QR, o como entrar a ligas, alguna liga URL, para hacer algún procedimiento. Interactuar. La señalización digital te permite, por ejemplo, tener, en algunos casos, dependiendo del producto que tengas, tener interactividad, por ejemplo, los Wayfinders que hay en los centros comerciales, donde tú quieres llegar del punto A al punto B, y te indica en un mapa interactivo cómo llegar, o hacer una encuesta, esas encuestas que ustedes ven en muchos restaurantes, sobre el servicio, que están en una tableta. Centralizar, es decir, los mensajes ya no están particionados, particionados en cada unidad de negocio, sino todas las unidades de negocio, están regidas por una sola vertical de información, es decir, todos dicen lo mismo, de la misma manera, con los mismos logotipos, a las horas determinadas, y con pautas determinadas, por la gerencia central. Te permite administrar, administrar remotamente, en nuestro caso, te permite administrar remotamente, es decir, no tienes que estar en un sitio físico, para administrar un sistema, y tú puedes conocer el estado del sistema completo. Tú puedes diagnosticar un sistema de comunicación completo, desde que creas el mensaje, hasta que lo entregas. Ok. Estos son algunos de las compañías, o de nuestros clientes globales, que usan productos de OneLand, universidades, hotelería, como les decía hace un rato, Unique es especialista en este mercado, comerciales, tiendas de celulares, tiendas de agencias de viajes, este es el showroom de LG Colombia, y eso que ustedes están viendo, es un video wall, con un player de OneLand, y con un procesador para video wall, que les voy a mencionar brevemente, al final de la presentación, de una marca, con la que también trabajamos. Estos son algunos de los clientes globales, de OneLand, es decir, replican OneLand, en todas sus sucursales, alrededor del mundo, de su plataforma de cabecera, ¿Qué es lo que nos diferencia, de otros sistemas, de señalización digital? Bueno, nuestro sistema, nos permite trabajar redes mixtas, ¿Qué es una red mixta? Es diferentes tipos de soluciones, trabajando bajo una misma vertical, de control y de generación de contenido, es decir, hay muchas compañías, como las que hacen displays, por ejemplo, que lo único que te permiten, nativamente, es decir, cuando tú compras una pantalla, de estas marcas, sobre todo coreanas, te dicen que ya, incluye una licencia, y una manera de hacer, señalización digital, estas políticas, cambian todo el tiempo, cada dos, o cada tres años, dependiendo de las necesidades, comerciales, de la, de la compañía, pueden cambiar las políticas, drásticamente, lo que hoy es gratis, mañana ya no, lo que antes no era gratis, hoy sí, lo que funcionaba, hace dos meses, hoy ya no, etcétera, etcétera, y son cerradas, es decir, solamente puedes funcionar dentro de su ambiente, entonces, si tú tienes unas pantallas de la marca A, no puedes hacerlas trabajar con alguien, con una compañía, con unas pantallas de la marca B, nuestro sistema, nuestro sistema sí permite eso, permite tener una red mixta, es decir, tener múltiples opciones, que se adapten a las necesidades del proyecto y del cliente, nuestra tecnología es confiable, hasta, hasta límites, la verdad es que muy, muy amplios, nuestro, nuestro cliente unitario, más grande, es decir, la compañía que tiene más pantallas, un solo cliente que tiene, tiene 20 mil pantallas, en una red mixta, 20 mil pantallas, de todos tamaños, tipos, en una sola red de administración, escalable de uno a mil, un player puede funcionar solo por sí mismo, solito, sin necesidad de un CMS, sin necesidad de un sistema de control, hasta hacerlos, lo que les decía, 20 mil, unificados en una, en una sola plataforma de control, seguridad, nuestro sistema es Linux, entonces, y está cifrado, es decir, es absolutamente seguro, es la prueba de, de hackeos, digamos, entonces, ustedes pueden tener la confiabilidad, de que, pueden, desplegar su contenido, con toda seguridad, o su comunicación interna, sin riesgos, de que alguien, la interrumpa, o la infiltre, ¿no? Tenemos roles de administración, es decir, tenemos diversos niveles, de administración, donde cada nivel de administración, tiene un permiso diferente, desde solamente supervisar, y ver, sin poder afectar nada, hasta generar absolutamente, todas las pautas del contenido, nuestro sistema, de la manera en la que funciona, no se otorga las redes, ¿por qué? Porque es un sistema que, cuando uno genera el contenido, y lo envía, primero se guarda dentro del player, y una vez que el contenido está completo, empieza a desplegarse, no es como otras marcas que hacen, entre comillas, streaming, y si la red se cae, se pierde el contenido, o si, la pantalla tiene algún problema, a la hora de bajar el contenido, y este contenido se interrumpe, se ve interrumpido, o se ve incompleto, no es así, si el contenido no está completo, la pantalla no lo reproduce, por ejemplo, si estamos bajando un contenido nuevo, a una pantalla, y en ese momento se cae la internet, y el contenido no acabó de bajar, el contenido no se reproduce, hasta que de nuevo está completo, hasta que se restablece la comunicación, el player o la pantalla, se comunica con el CMS, baja el contenido completo, y entonces se reproduce, entonces con nosotros, no van a tener el problema, de las pantallas negras, otra cosa que tenemos es, tenemos la capacidad, de tener contenido de respaldo, es decir, yo tengo el contenido A, y el contenido B, si por alguna razón, el contenido A falla, yo le puedo decir a un player, que tome el contenido B, y lo empiece a desplegar, de manera inmediata, y sin que el usuario se dé cuenta, ok, tenemos capacidad para funcionar, con video walls, con pantallas interactivas, con tabletas, con menu boards, con absolutamente todas las verticales del negocio, ¿no? ¿Pero cómo funciona el sistema? Bueno, nuestro sistema, en realidad, tiene tres pilares, una es, el CMS, que es desde donde se genera el contenido, los players, que es aquello que guarda el contenido, y luego lo reproduce, y las pantallas como tal, es decir, donde uno admira el contenido, entonces, ¿a qué nos referimos con que nosotros hacemos redes mixtas? Las pantallas que les acabo de mencionar, que son las que ustedes están viendo del lado izquierdo, del lado izquierdo para ustedes, esas pantallas, y esas soluciones, son dos pantallas, y un sistema de players externo, que seguramente todos conocen, esas tres soluciones funcionan, en ambientes, en su propio ambiente cerrado, es decir, nativamente no son, no son, no son interoperables, si yo tengo la solución, A, yo no puedo hacerla interoperable, con la solución B, o con la solución C, nuestro sistema permite hacerlo, es decir, nuestro sistema de controles, de contenidos, permite que si el, si el usuario, hoy quiere comprar la marca de la pantalla, y mañana la marca de la pantalla B, y pasado mañana, quiere comprar unos players, de costo bajo, nosotros podemos hacer, con nuestro CMS, los tres actúen de la misma manera, y desplieguen el mismo contenido, y se controlen del mismo modo, sin necesidad, de modificar el CMS, en sí mismo, nuestros CMS, nuestro, nuestro control management system, puede funcionar, localmente, es decir, yo puedo comprar una cajita, con un cierto, con la capacidad de manejar, cierto número de pantallas, o hacerlo, que no sea una cajita física, sino instalar el software, en un servidor mío, o en un servidor del usuario, o incluso tenerlo en la nube, esta interoperabilidad, también le permite, funcionar con nuestros propios players, nosotros les llamamos en TV, o net, top box, con nuestros propios players, nuestros propios players, son, super confiables, muy durables, están por encima, en muchos sentidos, físicamente, de sus prestaciones físicas, de la competencia, los tenemos fanless, para hacer ruido, con comunicación, wifi, con, disco duro, estado sólido, etcétera, y nuestras pantallas de reserva, también pueden convertirse, en una pantalla de señalización digital, pantallas de apartado de salas, también pueden funcionar, como un sistema de, de señalización digital, asimismo, nosotros tenemos pantallas interactivas, de tamaño, pequeño, 15, 17 y 21 pulgadas, que pueden ser interactivas, y que pueden, y que también tienen esa funcionalidad, de tener, un player ya integrado, un player embebido, ¿no? Entonces, con todas estas capacidades, con todas estas opciones, que tenemos para, para funcionar con distintas, soluciones, es porque nosotros creemos, que tenemos un, un sistema de, de señalización digital, bien completo, y que puede, cubrir absolutamente, todas las necesidades del mercado, y que puede tener su cliente, ¿no? Porque su cliente puede decirles, yo ya escribí, ya tengo un sistema de señalización digital, de la marca Polana, nosotros podríamos tal vez, hacerlo funcionar, o es casi seguro, que lo podríamos hacer funcionar, o saben que yo compré, eh, 100, eh, televisiones comerciales, televisiones normales, eh, con un mayorista de televisiones, y es lo que voy a usar, para implementar mi sistema, pero quiero un sistema, eh, profesional, completo y confiable, entonces solamente hay que añadirle un player, ya sea de, de, un player de costo bajo, de otra marca, o nuestros propios players, en fin, el, el, el usuario puede decir, es que hoy compré 20 pantallas de la marca A, y mañana voy a comprar otras 20, pero de la marca B, porque me da el mejor precio, es, no hay problema, nosotros podemos ser los interoperables, yo aquí tengo una pantalla de la marca A, la marca A, hoy funcionando en un, en uno de mis lugares, pero mañana la quiero cambiar por una de la marca B, no hay ningún problema, y no tienes que pagar extra, lo único que haces es cambiar la licencia de una pantalla a otra, o sea, así de flexible somos, y así de interoperable somos, ¿no? Pues como ya les decía, la base de nuestro sistema es el CMS, luego tenemos los reproductores, SOC, nosotros le llamamos SOC, ahorita les voy a explicar por qué, que son estas tres marcas, que son dos marcas de pantallas, y una marca, una marca de players de costo bajo, nuestros reproductores, físicos, ¿no? Bueno. El CMS, nuestro sistema de control management, lo que permite es asignar, las pantallas, no importa que, que tipo de interfase tenga, si es la interfase propia de la pantalla, o si tiene un player físico, es integrarlo a un canal, nosotros hacemos una programación de canales, como los canales de la televisión, nosotros le decimos, tú vas a apuntar al canal, 4, o al canal 7, o al canal 9, y esa es la información que vas a mostrar, obviamente nosotros necesitamos construir, ese canal con anterioridad, e ir alimentando los contenidos, pero ese es el canal que tú te vas a dirigir, y esta es la información que vas a mostrar, si yo mañana quisiera, que lo que estoy viendo en esa pantalla, cambiara de canal, lo que tengo que hacerle, decirle a la pantalla es, bueno, ok, ya no vas a sintonizar el canal 4, vas a necesitar sintonizar el canal 5, y vas a cambiar tu información, ok, tenemos en niveles de usuario, como les explicaba, hay usuarios que solamente pueden ver lo que está pasando, pero no pueden hacer nada, o hay usuarios que pueden, generar contenido, bloquear contenido, cambiar pautas, añadir players, quitar players de la red, cambiarlos de grupos, etcétera, es decir, pueden administrar, son los super administradores, digamos, y entre esos dos niveles, hay, si no me equivoco, son 12 o 14 roles, que tú puedes generar, y cada uno con una responsabilidad, propia y limitada, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer que alguien tenga una licencia, solamente de generador de contenido, entonces, el único que puedo hacer, es subir contenido, en determinadas partes, de la pantalla, eso es todo, nuestro contenido es por capas, antes os voy a explicar, y eso es todo lo que puede hacer, él no puede modificar, la pauta del contenido, ni el cómo, ni el por qué, ni el dónde, y así, como les decía, hay distintos niveles de usuario, totalmente personalizables, el menú viene en inglés, nativamente viene en inglés, obviamente, pero se puede cambiar a español, y a otros 12 lenguajes diferentes, ¿no? Podemos tener integración con directorios activos, para tener información en tiempo real, desde una base de datos, y este es, digamos, el inicio, de cómo crear un canal, yo escojo, el tipo de contenido, la hora del contenido, yo escojo el tipo de contenido, la hora del contenido, las pautas de dicho contenido, de qué horas a qué horas, cuándo, cómo, de qué manera, y en qué pantallas, y genero mi canal, y eso es, pues básicamente eso es todo, creo mi pauta comercial, creo mi pauta física, y le digo, en estos espacios, tú vas a mostrar este contenido, de esta manera, y con estas, pautas de horario, y de duración, esto lo que ustedes están viendo, es la manera real, de cómo se maneja un CMS, ese es un CMS real, yo no tengo que instalar, un software de administración, en ninguna computadora, yo lo acceso, a través de una interfase web, entonces, cualquier computadora, se puede, si yo soy el administrador, yo puedo entrar, en cualquier computadora, con mi nombre de usuario, y mi, y mi password, y puedo tener, acceso, al, al sistema, desde cualquier parte, y en cualquier, y a cualquier hora, mientras tenga una conexión a internet, ok, como les explicaba, en nuestro CMS, tenemos tres variantes, tenemos, en realidad, si son tres variantes, ahora, lo que están viendo, en los primeros dos ejemplos, que es el CMS Lite, y el CMS PA, son cajas físicas, son cajas físicas, es decir, ustedes compran, el CMS, y viene una cajita, que es un regla de servidor, el CMS Lite, puede controlar, hasta 25, hasta 25, pantallas, no importa el tipo de pantalla, no importa, si son licencias SOC, no importa, si son players nuestros, si son pantallas de reserva, no importa, puede controlar, hasta 25 pantallas, pero no es expandible, es decir, hasta 25, y eso es todo, esto es para redes pequeñas, por ejemplo, para pequeñas compañías, que ya no van a crecer, más allá de las 25 pantallas, o que en un edificio, su sistema de avisos, no va a crecer, más allá de eso, luego tenemos, el CMS PA, este también es un dispositivo físico, pero puedes crecerlo, hasta 250 players, hasta 250 pantallas, la ventaja de este, es que uno puede comprar, un CMS, por ejemplo, para 50 pantallas, y después crecerlo a 100, pagando una diferencia, en la licencia, y luego a 200, y así sucesivamente, entonces, este es un CMS, y a pesar de que es una caja física, sus niveles de limitación, de conexiones son menores, entonces yo puedo conectar, hasta 250 pantallas, normalmente, más arriba de eso, ah, y las 250 pantallas, no tienen que estar, en una locación física determinada, es decir, no todas tienen que estar, todas juntas, en la misma red, pueden estar distribuidas, por todo el mundo, mientras tengan acceso a internet, pueden estar distribuidas, por todo el mundo, el siguiente tipo, es el primer tipo, que son leyes virtuales, el segundo tipo, es la máquina virtual, el CMS VM, que es virtual machine, esta modalidad, se puede instalar, en un servidor existente, puede ser el servidor, del usuario final, o en el servidor, del proveedor de contenido, en el servidor, de la compañía, que vaya a proveer, la información al cliente, entonces instala, la licencia de software, en tu servidor, y puedes controlar, aquí dice 10 mil players, pero pueden ser, en realidad no tienen límite, y la siguiente es, el siguiente tipo, es el virtual machine, pero cloud, entonces ustedes pueden tener, estas capacidades, de lo que les acabo de escribir, de la máquina virtual, pero en la nube, proveído por OneLand, entonces ustedes ya no necesitan, ni siquiera un servidor físico, esta es la solución, digamos más costosa, pero lo que ustedes se ahorran, es el mantenimiento físico, del servidor, el servidor en sí mismo, la conexión a internet, el estar monitoreando, la conexión a internet, el darle mantenimiento, al servidor, todos ustedes se lo, se lo pueden, pueden ahorrarse, esa molestia, y ponerla, en los hombros, de OneLand, y ellos se van a encargar, de todo, de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es un canal? Pues primero fijas una agenda, luego, haces, una, un layout, un layout, son diferentes ventanas, con diferentes tipos de contenido, cada ventana, las ventanas, esas ventanas, las rellenas, con contenido, y luego los suscribes a un canal, y dices, ok, este gran contenido, que ya hice con videos, con, links a páginas web, con, links a redes sociales, etcétera, esta gran pauta, que ya hice, va a estar en este canal, y a ese canal, es al que le apuntas, tu player, o tu pantalla, les decía, que nuestro contenido, es por capas, yo sé que muchos de ustedes, ya conocen esto, pero para quienes no, las capas son, es un contenido, que en realidad, en lugar de estar en una sola, una sábana de contenido, como en muchas otras marcas, eso pasa en las marcas, de costo bajo, está en una sola, sábana de contenido, entonces cuando tú modificas algo, necesitas bajar ese contenido, modificarlo todo, y luego, y luego volverlo a subir, o subirlo como un contenido nuevo, cuando en realidad, es una modificación de la anterior, pero tienes que modificarlo todo, de nueva cuenta, en nuestro caso no, está, está compuesto por múltiples capas, o por múltiples sábanas, entonces yo puedo cambiar una capa, sin afectar las demás, las demás siguen corriendo, siguen funcionando, y yo solamente hago el cambio, en mi capa, y no se interrumpe la transmisión, del contenido, vean como, por ejemplo, una tienda, un restaurante de comida rápida, que en algunas partes, en algunas regiones, necesita poner, un cierto producto en oferta, o hacer un combo especial, solamente para esas regiones, entonces, solamente cambio, esa pauta de, de contenido relativo, a ese combo, o a ese precio, a lo mejor es un producto, no solamente en las tiendas de comida rápida, sino por ejemplo, en una tienda de ropa, hay un producto, que voy a bajar de precio, que tiene una, está de oferta, entonces lo único que necesito hacer, es cambiar el número, cambiar el precio, sin afectar, ni imágenes, ni videos, ni contenido, de ningún otro tipo, y yo puedo hacer, que haya administradores, con el permiso, para cambiar ese precio, pero solamente ese precio, no puede cambiar ninguna otra cosa, no pueden cambiar las fotos del producto, no pueden cambiar los videos del producto, no pueden cambiar, ninguna otra parte de la pauta, más que esa pequeña casillita, que tiene el precio, nuestra integración con páginas web, es bastante particular, porque lo que, muchos players, te permiten mostrar páginas web, pero la diferencia, con esos players, es que, esos players, te muestran la página web completa, nosotros lo podemos seccionar, probablemente hay una, este ejemplo es perfecto, a lo mejor es una, página web, que analiza métricas, tal vez el tipo de cambio, de una moneda en particular, entonces yo puedo hacer, que de esa página web, solamente muestre una sección, la sección que me interesa, la sección de, de los cambios de la moneda, y eso es lo que voy a mostrar, sin tener que mostrar, toda la página web, con anuncios, y con, estos pop outs, tan molestos, de marketing, que de repente aparecen, esto se encuentra, nuestro CMS, luego, tenemos, el segundo pilar, que son los reproductores, tenemos, licencia de sistema en chip, ok, el sistema sistema en chip, lo que te permite es, que en un hardware ya existente, tu montes una solución diferente, a la original, ellos ya cuentan, el sistema en chip, ya cuenta con el procesador, con la pantalla, con la capacidad de conectividad, a la red, etcétera, lo único que tu vas a hacer, es montarle una solución diferente, encima, se carga una licencia, en las pantallas, LG, Tizen, de Samsung, o, o con los players BrightTime, ustedes cargan una licencia, esa licencia tiene un costo, y tiene una, una duración determinada, uno, tres o cinco años, cargan esa licencia, y automáticamente, esa pantalla la convierten, en un player, de OneLand, lo único que tienen que hacer, es apuntar al CMS, que, al CMS que les pertenece, y al canal, y dirigir la pantalla, al canal adecuado, y eso es todo, la pantalla va a empezar a mostrar, en cuestión de segundos, el contenido, que ustedes, le hayan diseñado, especialmente, a esa pantalla, la ventaja, es que, como les decía, con el hardware, que ustedes tienen, por ejemplo, con LG, o con Tizen, de Samsung, ustedes ya no necesitan, un player físico, el player físico, ya viene embebido, en las pantallas, ok, si requieren una licencia, pero no requieren, una licencia con, con permisos, no requieren, modificaciones, a esa licencia, no requieren, modificaciones, a la pantalla, no requieren, modificaciones, al software, existente, en las pantallas, y en el, player de Right, tampoco, y puede ser, un contenido muy sencillo, en una sola zona, a lo mejor, lo único que me interesa, es que sea un video, lo único que me interesa, es que sea un video, que te ocupe toda la pantalla, eso sería un contenido, de una sola zona, o de múltiples zonas, cuando yo quiero, más de una ventana, de contenido diferenciado, hay gente que dice, pero, por qué, por qué, suscribirme a, a un CMS de OneLand, si estas soluciones, que compré, ya hacen señalización digital, sí, pero OneLand te permite, como dice el título, del, de nuestro, de nuestra plática, es, OneLand te permite conocer, cuál es el estado, de todos tus players, tener un preview, de todos tus players, puedes tener una pantalla, de prueba, tú puedes monitorear, remotamente, una pantalla en particular, y ver qué es lo que está, reproduciendo, puedes tener una instantánea, de lo que está reproduciendo, puedes tener un historial, de reproducciones, si tú quieres saber, si un contenido, se reprodujo verdaderamente, a una hora, determinada, tú puedes tener, conocimiento de ese contenido, en una lista, te dice los horarios, te dice las condiciones, te dice, si el player se apagó, se prendió, qué problemas tuvo, te avisa, si el player tiene un problema, si no está desplegando contenido, si perdió la conexión, si tiene alguna situación, saca una banderita, y te indica que hay un problema, con ese player, o con ese contenido, tú puedes reagruparlos, es decir, fácilmente, hoy tengo una pantalla, en el grupo A de pantallas, por ejemplo, por zona geográfica, y mañana la quiero cambiar, a otro grupo de pantallas, por tipos de tienda, por ejemplo, ya no quiero que estén, en zonas geográficas, sino en tipos de tienda, yo lo puedo hacer fácilmente, sin necesidad de ir físicamente, al lugar, a hacer ningún movimiento, en la pantalla, entonces puedo desuscribirlo, de un canal, e inscribirlo a otro, sin ningún problema, todas estas cosas, que les acabo de mencionar, los niveles de administración, complejos, el cambio, por capas, etcétera, todas estas cosas, que les acabo de mencionar, estas marcas, no lo tienen por sí mismas, o no lo hacen, de manera fácil, o tiene costos extras, si es que los tiene, o hay que desarrollar, la aplicación, por ti mismo, para poder hacerlo, esas son las cosas, que el CMS de OneLand, si te ofrece, a comparación, de otros sistemas, no es que sea mejor, sino que es un, no es que los demás sistemas, sean malos, sino que nuestro sistema, ayuda a esos sistemas, ya existentes, a subir de nivel, nuestro sistema, es una escalera eléctrica, que lo sube automáticamente, a un nivel superior, con el hardware, ya existente, y pues nuestros, y siguiendo con los players, nuestros NTVs, nuestros NetTop Boxes, ¿cuál es la diferencia, de nuestros NTVs, con los players, de bajo costo, con los que podemos trabajar, bueno, desde la parte física, nuestros players, son metálicos, no son de plástico, entonces eso garantiza, una durabilidad mucho mayor, para el maltrato, y para el paso del tiempo, nuestros players, los tenemos de muchos tipos, hay muchas variantes, en nuestros players, tenemos players, que tienen, conexión wifi, otros que tienen, disco duro, estado sólido, otros que son fanless, es decir, no tienen ventilador, otros que tienen capacidad, de interactividad, otros que son 4K, otros que pueden mostrarte, hasta nueve ventanas, de video, de manera simultánea, en un solo player, muchos players, no tienen esa capacidad, algunos te ofrecen, dos máximo, tres, cuatro, creo que, creo que, los más que he visto, son cuatro, nosotros tenemos nueve, ustedes pueden tener, en una sola pauta, nueve ventanas de contenido, con video, totalmente independiente, durabilidad, tenemos players, que están funcionando, hace, desde que inició, la compañía prácticamente, o sea, la compañía tiene clientes, en Europa, que tienen 18, 19 años, con su mismo player, es una de las razones, por las que muchos, de nuestros players, todavía tienen salida VGA, tienen salida HDMI, e incluyen una salida VGA, ¿por qué? porque los players, que están funcionando ahora, en sitio, tenían salida VGA, hace 18 años, entonces, si tú quieres cambiar el player, no necesitas cambiar la pauta, ni nada, lo único que necesitas hacer, físicamente, cambiar el player, y seguirá funcionando, con la misma estructura, que tienes, tenemos, players, de todo tipo, tenemos, los players pequeños, digamos, del nivel de entrada, y ahora, acabamos de sacar, en conjunción, con triple play, un player, de costo muy bajo, para los estándares, de OneLand, y bastante accesible, en general, con capacidad, de tener, streaming, con doble salida, de HDMI, etcétera, con un disco duro, basado en una tarjeta, SD, porque eso lo hace, más económico, etcétera, Small Form Factor, que es, digamos, el player tradicional, 4K, players 4K, y Fanless, los Fanless, son para, partes móviles, por ejemplo, camiones, autobuses, trenes, aviones, donde no tiene, partes móviles, no requiere, de partes móviles, y estos, incluso, pueden ser, de discos, de estado sólido, para evitar, absolutamente, todas las partes móviles, nuestro sistema, está basado en Linux, como les he explicado, al principio, Linux es, más seguro, es más confiable, y no les va a aparecer, jamás, una pantalla, de actualización, como la que ustedes, están viendo, en todos los ejemplos, no son fáciles, de hackear, y jamás, les va a aparecer, una pantalla, de advertencia, de Windows, o un reboot, o, eh, la advertencia, de que ya caducó, el, el, el antivirus, o que, o que necesitan reiniciarla, porque hay una actualización, todo este tipo de cosas, no la van a tener, un sistema libre, nuestros players, pueden funcionar, stand alone, es decir, yo puedo comprar, un player, o dos, o tres, y administrarlo, de manera local, sin necesidad, de un CMS, pero, se vuelve un poco difícil, cuando uno tiene, cinco, seis, diez, doce players, porque hay que, modificar el contenido, uno por uno, entonces, si modificar un contenido, en un player, te toma, veinte minutos, por el diseño, y el, eh, la puesta, a punto de los videos, imágenes, logos, etcétera, pues te tomará, si tienes diez players, te tomará, diez veces, veinte minutos, todos, en cambio, con el sistema CMS, lo haces una sola vez, y se los inyectas a todos, sin embargo, nuestros players, pueden funcionar, como stand alone, tenemos opciones complementares, para nuestros players, en licenciamiento, todo esto que ustedes van a ver, son licencias que le cargan a los players, y que habilitan ciertas funciones, por ejemplo, la licencia streaming, te permite tener video multicast, la licencia touch, te permite, eh, activar la inter, la, la, la interactividad, con pantallas táctiles, por ejemplo, para wayfinders, o para, eh, tabletas, para hacer encuestas, licencias de expansión, para zonas de video, no, para cuatro, o para nueve zonas, esto funciona solamente, para el, para nuestro player 4K, bueno, hasta aquí, esta es una, visión súper general, y bastante rápida, de lo que es OneLand, no, y de la manera, en la que trabaja OneLand, ahora, nosotros tenemos un complemento, para nuestros players, que son nuestras pantallas, de apartado de sala, son un sistema de apartado de salas, que tienen ciertas particularidades, que los diferencian, de un sistema de apartado de salas, donde solamente, reservas la sala, y eso es todo, nuestro sistema se puede, nuestros sistemas de apartado de salas, se pueden integrar a un CMS, que es lo que ya, todo lo que les he estado explicando, hace un rato, entonces, yo puedo controlar, en las pantallas de apartado de salas, señalización digital, probablemente, nadie esté ocupando la pantalla, un rato, entonces, la pantalla, en lugar de irse a modo de sleep, que también, lo pueden hacer si quieren, ustedes le pueden decir, que en lugar de que se vaya a dormir, y se apague la pantalla, y se oscurezca, empieza a desplegar contenido digital, o contenido audiovisual, que ustedes elijan, que ustedes diseñen, y que ustedes escojan como, cuando alguien toca la pantalla, esa pauta, audiovisual, que ustedes le programaron, se detiene, y regresa al sistema de administración de salas, ok, todas nuestras pantallas, ya tienen, un, player integrado, nuestras pantallas van, desde, 7 pulgadas, aunque 7 pulgadas, ya está en fin de vida, vamos a decir, desde 10 pulgadas, tipo tableta, hasta 21 pulgadas, una pantalla interactiva, de 21 pulgadas, ¿cuáles son las, las, partes importantes, de nuestro sistema, de, de apartado de salas? Lo cual coincide, con otras marcas, y, ¿cuáles otras características, los diferencian? Bueno, son POE, para empezar, todas nuestras pantallas, son POE, se les puede, colocar un, un eliminador, eh, pero, básicamente, siempre recomendamos, que sean POE, una particularidad, de nuestros productos, es, en el resto del mundo, los productos son Wi-Fi, pueden funcionar, a redes Wi-Fi, lo cual, nosotros nunca recomendamos, sin embargo, el producto lo puede hacer, en el caso de México, el Wi-Fi, viene desactivado, por cuestiones del NOM, y las certificaciones, el, el Wi-Fi, viene desactivado, entonces, la única opción, para, para, conectarlas, es a través de la red, y pues, a través de POE, porque si uno ya, le va a hacer llegar un cable de red, pues, lo único que tiene que hacer, es, añadir un inyector, en caso de que nuestra red, no sea POE, listas para conectar, y configurar, se pueden configurar, directamente desde la pantalla, no hay necesidad de, para el funcionamiento básico, recurrir a un sistema de administración, aunque siempre es deseable, porque el sistema de administración, uno puede modificar, el nombre de la pantalla, el nombre del cuarto, el reloj, el reloj, un montón de cosas, son compatibles, con Exchange, Office 365, Google Calendar, IG Suite, se los voy a explicar, un poco más adelante, tienen un indicador de led, integrado, todas, las pantallas, para indicar el estado de la sala, dos años de garantía, con un tercero, expandible, por un costo extra, les decías, Wi-Fi, pero para México, viene desactivado, tiene, recibe, conexiones, recibe confirmaciones, a través de una tarjeta NFC, se los voy a explicar, un poco, más adelante, el sistema no tiene costos, para funcionar, como sistema, de apartado de sala, simplemente, si ustedes quieren tener, un sistema de apartado, de salas, que funcione, con sus plataformas, de correo electrónico, o que puedan ustedes, reservar directamente, desde la pantalla, eso no tiene costo, ustedes compran, las pantallas, y no tienen que pagar, un licenciamiento, jamás de nada, los licenciamientos, extras, son para otras funciones, que les voy a explicar, un poco más adelante, desde nuestras pantallas, de reserva, ustedes pueden, apartar una reunión, directamente, en la pantalla, es decir, yo llego a la sala, o tal vez, acabo de terminar, una reunión en esa sala, y mañana, quiero hacer una reunión, para continuar, hasta que tuve, una reunión, para seguimiento, dentro de una semana, etcétera, puedo hacerlo, directamente, desde la pantalla, abro el calendario, reservo, si el sistema, está activado, para pedirme, una confirmación, me va a pedir, un nombre de usuario, y una contraseña, o, en caso de que el sistema, cuente con ello, me va a pedir, que yo, confirme mi requisición, o mi solicitud, de apartado de salas, a través de mi tarjeta, NFC, o de mi, identificación, como empleado, de mi tarjeta magnética, desde la pantalla, se pueden terminar, reuniones también, se pueden iniciar, las reuniones, yo puedo decirle, que, forzosamente, ustedes tienen que darle, iniciar sesión, los primeros 10 minutos, después de la hora, si yo tenía, mi reunión a las 10, tengo hasta las 10 y 10, para, para ir a la pantalla, y decirle, la reunión ha comenzado, si no lo hago, la pantalla, puede volverse a poner, la sala, puede ponerse, disponible de nuevo, porque entiende, que no llegó nadie, a la reunión, si por ejemplo, esta sala, ya está agendada, que ustedes, que pueden hacer, escoger otra sala, desde la misma pantalla, si no tengo que andar, sala por sala, y pantalla por pantalla, viendo a ver, cuál está disponible, desde una sola pantalla, yo puedo ver, que otras salas, están disponibles, en el horario, que yo deseo, e incluso discriminarlas, por prestaciones, si yo quiero, que tenga cámara, para videoconferencia, o si yo quiero, que tenga, videoproyector, o si yo quiero, que tenga, catering, o cualquier otro servicio, así puedo discriminar, las salas, porque, la información, de las salas, me aparece, junto a su nombre, me aparecen, pequeños iconos, y me indica, cuál es la prestación, de la sala, vamos a suponer, que durante la reunión, ustedes tuvieron, un problema, porque con el videoproyector, por ejemplo, entonces ustedes, lo pueden reportar, directamente, desde la pantalla, desde la pantalla, ustedes reportan, la falla, pueden incluso dar detalles, pueden escribir el detalle, de cuál fue el defecto, de la reunión, o cuál fue el fallo, y el mensaje, no llega solamente, a la mesa de ayuda, el escritorio de soporte, del encargado, de las salas, sino a los que, sino a los organizadores, de las reuniones, posteriores a la suya, para avisarles, que esa sala, tiene un problema, y ya sea, que cancelen la junta, la reunión, o que la cambien, o que la pospongan, o que la cambien de sala, entonces, nuestras pantallas, de señalización, nuestras pantallas, de reserva, pueden ser también, como les decía, un monitor, de señalización digital, teniendo, muchos tipos, de contenido, pueden ser, historias de éxito, reconocimientos, del empleado, del mes, avisos, del clima, avisos, del tránsito, mensajes internos, de la compañía, mensajes internos, del colegio, mensajes internos, por secciones, es decir, para distintos, grupos de, de asistentes, o para distintos, grupos de pantallas, a lo mejor, yo tengo unas pantallas, vamos a suponer, que estoy en una, universidad, y a lo mejor, yo tengo, pantallas, en salas, donde los, donde los, alumnos, si tienen acceso, y otras, donde solamente, los maestros, entonces, yo puedo hacer, que en los, en las salas, donde los alumnos, tienen acceso, se muestra, un contenido determinado, e incluso, si yo así lo quiero, puedo deshabilitar, el touch screen, para que no se puedan, apartar salas, desde, desde el touch screen, y que la confirmación, de la reunión, sea a través, de tu garrete, y en las salas, de maestros, dejar todas, las funciones, libres, compatibles, con todas, estas plataformas, una de las cosas, interesantes, que nuestro sistema, es compatible, por ejemplo, con Microsoft, que es un sistema, hotelero, y de salas, de consumo, y de, lugares de consumo, entonces, lo que te permite, es tener, una, interfase, entre el sistema, hotelero, y el sistema, de información, y señalización digital, por ejemplo, para tener, imagínense, en el foyer, de un hotel, donde están todos los salones, una pantalla interactiva, nuestra, de 21 pulgadas, donde estés, donde te muestre, qué es lo que está pasando, en ese salón, de 21 pulgadas, porque, para que sea, posible visualizarlo, posible visualizarlo, desde más lejos, al tener, una pantalla más grande, incluso, cuando ustedes se acerquen, les dé información, del hotel, particular, horarios, de los restaurantes, horarios, de los centros, de consumo, información, acerca, de, del clima, o de las atracciones, cercanas al hotel, donde está llevando a cabo, la reunión, así, de rico, y enriquecedor, al mismo tiempo, puede ser, un sistema de apartado, de salas, por eso les decía, que es mucho más que eso, mucho más que un sistema, de apartado de salas, este sistema, de apartado de salas, no solamente, está restringido, a las pantallas táctiles, sino, ustedes pueden poner, unas pantallas más grandes, en la recepción, en el lobby, en cualquier otro lado, conectadas a través, de un player, y ese player, les va a mostrar, un resumen, de todas las salas, qué es lo que está pasando, en cada sala, quién, les va a mostrar, fecha y hora, actual, con un reloj, y un fechador, la hora de inicio, o las reuniones, que aparezcan, en la pantalla, cómo se llama la reunión, quién organizó la reunión, y en qué sala es, entonces, si ustedes llegan, a un corporativo, y no saben, en qué sala era, o no se acuerdan, quién los convocó, pero si se acuerdan, de cómo se llamaba, la reunión, o para qué asunto es, a lo mejor, yo voy a una, vamos a suponer, que yo voy a una entrevista, de trabajo, no me acuerdo, quién me va a entrevistar, y no me acuerdo, en qué sala me dijeron, pero si sé, que voy a una entrevista, de trabajo, en el lobby, o yo puedo ver, en el lobby, reunión con fulano de tal, para presentar su CV, por ejemplo, entonces, ya sé en qué sala es, y quién me va a atender, y al mismo tiempo, en una sección de la sala, de la pantalla, perdón, ustedes podrían estar, viendo contenido, relativo a, relativo al, al corporativo, o alguna información, importante, por ejemplo, información de seguridad, ahora con esto, de la emergencia sanitaria, probablemente información, de seguridad, o de, o de procuramiento, de la salud, en la, en estas pantallas, no solamente en la información, de las salas de reunión, todo eso es personalizable, y todo eso es, configurable, desde el CMS, o interactúa, o interactúa, con nuestro CMS, nuestro sistema, puede contar también, con una base, de análisis, del mismo, es decir, yo puedo saber, a través de la información, que generan las, las pantallas, de apartado de salas, una información, muy valiosa, por ejemplo, cuántas reuniones, no se realizaron, cuál es el tiempo promedio, de mis reuniones, quién es el que más reuniones organiza, quién es el que más reuniones organiza, pero no, pero no se presenta, o no se llevan a cabo, como les decía, cuál es el, el uso promedio, de mis reuniones, cuándo tengo más reuniones, en qué horarios, en las mañanas, o en las tardes, cómo, cómo la gente, aparta esas salas, directamente desde la pantalla, o a través de, del sistema de correo, que yo maneje, todas estas cosas, y estos, estos informativos, pueden ser, estas informaciones, pueden ser, por el general del sistema, o por sala por sala, entonces, esto me puede ayudar a descubrir, qué problemas tengo, o cuáles son las oportunidades, de mejorar, en el, en el, aprovechamiento de mis salas, tanto en horarios, como en duración, como, un montón de cosas, a lo mejor, yo me doy cuenta, que el, que la reunión promedio, de, es 45 minutos, entonces, lo que puedo hacer, para optimizar mis salas, es decirle al sistema, que no permita, más de una hora, reuniones de más de una hora, para optimizar, el uso de mis salas, porque a lo mejor, alguien la apartó, por tres horas, pero ya me di cuenta, que el promedio, son 45 minutos, entonces, son más de dos horas, de tiempo desperdiciado, de una sala, que está apartada, y que no, se ocupa, e información, cuál es la sala, que menos se usa, y yo poder descubrir, por qué esa sala, es la que menos se usa, por qué está más lejos, por qué está, mal iluminada, por qué hace mucho calor, por qué no tiene, elementos suficientes, tecnológicos, para que lleguen a hacer, reuniones, por qué es incómoda, entonces, yo puedo saber, por qué la gente, no usa esa sala, y resolver el problema, que está limitando su uso, o a lo mejor, las salas muy grandes, no se ocupan, entonces, puedo tomar la decisión, de una sala muy grande, partirla en dos más pequeñas, para optimizar, el uso de los metros cuadrados, todas estas cosas, se pueden obtener, a través de nuestra suite, de analíticos, entonces, como les decía, al principio, el sistema por sí mismo, no tiene un costo, lo que sí tienen costo, son los analíticos, y la interoperabilidad, con otras plataformas, como Opera, hotelera, como Opera, por ejemplo, esas licencias, sí tienen, costo, el lector, de tarjetas magnéticas, también tiene un costo, por pantalla, las pantallas, que ustedes estaban viendo, hace un rato, eran unas pantallas, tradicionales, tipo tableta, nosotros ahora, tenemos un producto, relativamente nuevo, salió, a finales del año pasado, que se llama Edge, es una solución, diferente, es una solución, perdón, visualmente más atractiva, y que funciona, ya no en un formato, de tableta, sino en un formato, mucho más rectangular, nativamente viene, como ustedes, lo están viendo en la imagen, viene vertical, la luz, está en la parte superior, obviamente, cuando está disponible, se pone en verde, y cuando está ocupado, se pone en rojo, va a haber una opción, de 22 pulgadas, por el momento, hay una de 15, una de 10, perdón, va a haber 15 y 22, esperamos que para, mediados de este año, ya estén disponibles, las otras pantallas, las otras pantallas, que teníamos anteriormente, que son en formato, tableta, son de plástico, no son tabletas normales, es una, una tableta que funciona en Linux, ni siquiera es Android, funciona en Linux, todos nuestros productos, funcionan en Linux, pero es una, es una, si es una, si es una tableta, 24-7, si es una tableta, de grado comercial, pero es plástica, entonces, es susceptible a rayones, a maltratos, etcétera, la nueva Edge, está hecha en metal, y el, el frente es cristal, y es un cristal, fácil de limpiar, y con un tratamiento, antibacterial, y la otra es, que a ese cristal, no se le quedan marcados, los, los dedos, no se queda marcada, tu huella digital, entonces, así no hay manera, de saber, que botones apretaste, para confirmar una reunión, por ejemplo, o si son botones recurrentes, y, por cuestiones de, de salud, es antibacterial, el, la pantalla, tiene una inclinación, si ustedes se fijan, tiene una inclinación, de 5 grados, hay gente que dice, pero por qué la inclinación, en Inglaterra, pensaron en esta solución, que la verdad, es que a mí, no se me había ocurrido, hasta que lo mencionaron, honestamente, el por qué, vamos a suponer, en accesibilidad, para hacer extensión, de ruedas, para esa gente, tú tienes que poner, la pantalla, mucho más baja, para que la puedan leer, pero, si tu pantalla es plana, alguien que llega caminando, la pantalla, le queda demasiado abajo, no es que sea imposible, verla, pero se vuelve incómoda, entonces, si tú pones una pantalla, más abajo, cómo compensas, ese nivel, más cercano al piso, aplicándole una inclinación, a la pantalla, para que quede, un poco levantada, hacia la vista, de quien llega a pie, lo explico, el player interno, para señalación, y gente, ya lo trae, no necesita licencia, lo que se necesita licencia, es selector, de tarjeta magnética, ya lo trae integrado, no hay que ponerle nada, solamente hay que liberarlo, con una licencia, y eso es todo, ok, los otros complementos, ah, otra, otra cosa, que se me pasó mencionarles, esta pantalla, tiene un nivel de personalización, un poco más amplio, que las, que las tabletas, tradicionales, por ejemplo, ustedes pueden poner, ya una imagen de fondo, si por ejemplo, su sala, se llama sala Milán, ustedes pueden poner, una foto, de la ciudad de Milán, en el fondo, o si su cliente tiene, sus salas, tienen nombres de sus productos, ustedes pueden poner, una foto del producto, en el fondo, como, como fondo de pantalla, los logos son personalizables, yo puedo poner, el logo de la empresa, o el logo del producto, etcétera, la pantalla, se puede poner, de manera horizontal, para ponerla, de manera horizontal, hay un bracket especial, que compensa, la inclinación, que naturalmente, trae la pantalla, otras pantallas, que tenemos, son nuestras pantallas, interactivas, que ya tienen, el player, integrado, ya tienen un player, de señalación digital, integrado, y ya tienen, la capacidad interactiva, integrada, ya no hay que comprar, un player extra, o una licencia extra, hay en 7, 10 y 15, y en 22, bueno 21, no viene aquí, pero hay en 21, también son alimentadas, por poi, piensen en ellas, como, para un catálogo digital, para una tienda de ropa, o para un, sistema de órdenes, en un, en un, restaurante de comida rápida, ya pasando, ya pasando a la parte última, de la plática, nuestro sistema, ha sido muy exitoso, complementándose con otros sistemas, nuestra compañía, OneLand, tiene, la filosofía de tener, de tratar de, de entablar, colaboraciones tecnológicas, con otros fabricantes, por ejemplo, trabajan muy estrechamente, con Datapad, para hacer sistemas, de señalación digital, en video worlds, muy, muy atractivos, y muy fáciles de instalar, por ejemplo, este, este sistema, que ustedes están viendo, es un, un sistema, que tiene, FX4, y, un player de OneLand, un solo player de OneLand, y ustedes van a decir, pero, como un solo player de OneLand, si yo estoy viendo, que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas, ¿no? con contenido, los cuadritos chiquitos, son, son imágenes, son imágenes estáticas, los, los, rectángulos más grandes, son pantallas, que tienen video, entonces van a decir, pero, ¿cómo es un solo player, si tiene cinco videos? es que, este es el player, 4K, que tiene capacidad de manejar, hasta ocho zonas de video, completas, hasta ocho zonas de video, independientes, entonces, si ustedes lo ponen, con uno, dos, o tres sistemas FX4, pueden tener, cuatro, ocho, o doce pantallas, con, con video distinto, con un solo procesador, con, básicamente, con dos FX4, y un, y un, y un player de, de Datapad, que por cierto, Novotec, también estamos, por dar un webinar de, de Datapad, la semana entrante, acerca de, las soluciones de FX4, y de Iolite, una vez se los menciono, entonces, nuestro sistema, funciona muy bien, con otras marcas, entonces, el sistema, tiene la capacidad, de enviar contenido, a través de, cierres de contactos, por ejemplo, si ustedes tienen, un cierre de contacto, activando un botón, o un switch, un cierre de contacto físico, el sistema puede cambiar, el contenido, el contenido que está mostrando, o hacerlo por, RZ32, un sistema de automatización, yo puedo, enviar la orden, para que cambie, cierto contenido, entonces, es, nuestro sistema de señalización digital, es accesible, es integrable, y, muy completo, digamos, que este es un overview, muy rápido, espero que no, no haya resultado confuso, ni aburrido, esta es un, una revisión, muy rápida, acerca de, de OneLand, y de nuestro sistema, de apartados, salas de reserva, los cuales, obviamente, comercializan, NovoTech, y pues, ahora estamos abiertos a sus preguntas, a través de la, del, del chatbox, a través del chat, estamos abiertos a sus preguntas, y, y este, cuando quieran hacerlas, ¿Me escucha, George? Sí, 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 tenemos algunas preguntas, te las digo, adelante, adelante, Dice, buenos días, estos equipos, pueden mandar información, diversa, a pantalla, distribuidas, en varias partes del planeta, aparte del hardware, existe un software, y requiere un servicio, dedicado, Ok, parte por parte, como dicen en la, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes, el, sí puedes, mandarlo a cualquier pantalla, que sea compatible, ya sea con una licencia SOC, o con un player físico, no importa donde esté localizado, el organista, es que tenga, un acceso a internet, a una velocidad, decente, ni siquiera es demasiada, porque solamente recibe, no envía, el CMS, sí tiene un costo, es decir, el sistema de administración, tiene un costo, tiene un costo, como todos los sistemas de administración, de este tipo, tiene un costo recurrente, puede ser anual, trianual, y, pues ya básicamente, ¿cuál era la última? ¿la última parte? ¿Qué? ¿Requiere un servidor dedicado? No necesariamente, o sea, todos requieren un servidor, sí, no tiene que ser un servidor dedicado, puede ser el servidor de la compañía, obviamente tiene que cumplir con ciertas características, dependiendo de las, el número de pantallas que vayan a administrar, pero un mismo servidor, que ya la compañía usa para otras cosas, puede servirles para administrar el sistema. ¿Qué es la tarjeta NFC? ¿Qué es la tarjeta NFC? Dentro tiene un código que, cuando tú lo acercas al lector de la puerta, el lector lee ese código, es un código numérico, entonces lo que, lo que hace es relacionar ese código numérico con tu nombre, o tu identidad, y dice, ah, fulanito de tal va a entrar, o ya entró, o va a salir, esa es una tarjeta NFC. Entonces, en una base de datos, tú puedes tener un nombre de usuario, y cuando, cuando generes una reunión en la pantalla, la pantalla te va a pedir, esto es opcional, no es forzoso, esto es opcional, la pantalla te va a decir, identifícate a ver si eres tú, Esteban, Esteban Flores, identifícate a ver si eres tú, acerca tu tarjeta magnética, la lee, compara el número de tu tarjeta, con lo que está en la base de datos, unido a tu nombre, y dice si, si es, y te autoriza la reunión, ya sea generar una reunión, cancelarla, extenderla. Gracias, George. Otra pregunta, nos preguntan si reserva puede aplicar, en universidades, en escuelas, o en la industria. Reserva puede aplicar, en absolutamente todas las verticales, que ustedes necesiten. Ok, nos preguntan que si es similar, a un DMP de Cisco. todos los sistemas, se parecen, básicamente, en la concepción, porque todos sirven para, todos resuelven, el mismo problema, de maneras similares, pero, tenemos nuestras diferencias. No conozco, a fondo, el sistema de Cisco, pero te puedo decir, que seguramente, las necesidades, que cumples, o que necesitas, cubrir con ese sistema, lo puedes cubrir con el nuestro. Ok, George, nos preguntan, si podríamos compartir, la presentación. Estas, webinars, se están grabando, y nosotros, los subimos, a nuestra página, en YouTube, Novotech, MQ, y, ahí los pueden ver, cuantas veces sea necesario. Esto se sube, aproximadamente, en, no sé, en un día, dos, ya están ahí, todos estos webinars, nuevos, están ya, arriba en nuestra página. Nos preguntan, sobre, el licenciamiento, es por pantalla, o por player? Bueno, el licenciamiento, es por, en el caso, de señalización digital, el licenciamiento, es por número de players. Entonces, coges, cuánto, qué número de pantallas, quieres. Hay desde 25, desde 1 a 25, hasta de 1, hay limitado, hasta más de 500, hay limitado. Eso es en cuanto a los, señalización digital, no, es por número de pantallas. Y, en cuanto a apartado de salas, las licencias, son por pantalla, dependiendo, del tipo de licencia, que vais a poner. Pero, licencia es por pantalla, si tienes 7 pantallas, compras 7 licencias. Ok. Dependiendo, acuérdense que, que, acuérdense que, en el sistema de apartado de salas, las únicas licencias extras, que existen, es, para leer las tarjetas magnéticas, la de, y la de analíticos. Ok. El sistema de apartado de salas, por sí mismo, no necesita licencia. Gracias, George. nos preguntan también, que si el sistema de reserva, ya incluye la licencia, de señalización digital. Ya incluye, la licencia, de señalización digital, pero la tienes que manejar, de una por una. Para hacerte la vida más fácil, es, más sencillo, comprar un CMS, como les explicaba, y haces una sola, solamente el contenido, y se lo envías a todas. Sin embargo, pueden funcionar, como players stand alone, y no tienen licencia, no tienen costo extra. Las puedes administrar, una por una, pero ya después, de un cierto número, de pantallas, ya se vuelve complicado, porque tienes que generar, el contenido, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Gracias. Para más, Jorge, muchas gracias, por la presentación, muy clara. Mi pregunta es, si ya tengo, un CMS físico, ¿cómo puedo migrar, al CMS virtual? Ese, tendríamos que verlo, en un caso muy particular, y depende del número, de licencias, a las que quieras migrar, porque a lo mejor, lo que necesitas, es nada más, crecer el licenciamiento, de tu player físico. Si compraste un player físico, para 100 licencias, a lo mejor, nada más necesitas crecerla, a 200, o a 150, en lugar de migrarte, a un CMS virtual. Dependiendo del caso, y dependiendo del número, de pantallas, ya si quieres saltar, de 100 a 2000, bueno, pues ahí sí ya, es diferente el asunto, pero si quieres, saltar de 100 a 120, o de 150 a 180, habría que buscar, cuál es la solución, más competitiva, de acuerdo al precio. Perfecto, Jorge. Nos preguntan, ¿qué ventajas tiene, contra otros sistemas similares, que hay en el mercado? Pues las ventajas, son las que ya les mencioné, que es, tú puedes, hay muchos sistemas en el mercado, debe de haber, según los últimos datos que yo leí, debe de haber más de 300 fabricantes, en el mundo entero, de señalación digital, de todos niveles, más de 300 compañías, que hacen productos de señalación digital. y yo te diría, ya hace rato les mencioné todas las características, que por así creo que es un sistema bueno, no hay sistemas, yo siempre les digo, a todas mis presentaciones, y a todos mis clientes, no hay sistemas buenos, ni sistemas malos, hay sistemas que, que se adecúan a tus necesidades, y sistemas que no. La idea es tratar de diferenciar, la idea es seleccionar el producto, de acuerdo a tus necesidades, más allá del costo. Entonces, nuestro sistema, las necesidades que resuelve es, si yo quiero saber exactamente, cómo se está desplegando mi contenido, cómo, cuándo, y de qué manera, y a qué hora. Si yo necesito eso, OneLand es para mí. Si yo necesito niveles de administración, para permitirle hacer gente, a la gente, distintas gentes, hacer distintas cosas, OneLand es para mí. Si yo necesito una red, que me permita hacer, una red mixta, donde tengo pantallas de un tipo, y players de otro, y, quiero hacerla crecer, o la quiero manejar toda en una sola, bajo una sola, bajo una misma sombrilla tecnológica, OneLand es para ti. Si necesitas, interconectarlo con tu sistema de apartado de salas, OneLand es para ti. O OneLand es el adecuado. Entonces, no es tanto que sea mejor o peor, sino que tiene ciertas características, que lo distinguen de los demás. Si tú quieres un sistema, que no tenga límite, en el número de players, para crecerlo a futuro, a 5 mil, 6 mil, OneLand es el sistema adecuado. Si quieres un sistema, que tenga, confiabilidad, donde sus servidores no se caigan, y que los players te duren 20 años, OneLand es el adecuado. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿a futuro manejarán cursos y certificaciones? Esa nos lo preguntaron la vez pasada, en el webinar pasado. Y sí, nosotros ahora mismo, como representantes de marca, tenemos certificaciones físicas. El asunto es que no las tenemos en México. Las damos en Medellín, Colombia. Ustedes pueden asistir. Si ustedes quieren, me mandan un correo, yo les informo. Si ustedes quieren asistir, tiene un costo simbólico, pero pues ustedes tienen que pagar los gastos de trasladas hasta Medellín. Y no los certificamos solamente en OneLand, los certificamos también en otras marcas, en OneLand, en Datapack, en Boggles, y en HRT, que son marcas con las que nosotros trabajamos. Entonces, es una certificación, digamos, global, dura 3 días, si no me equivoco. Y salen certificados en esas 4 marcas. Esos cursos que están ahora, entonces, en Medellín, Colombia, el plan es que en un, en el mediano plazo, y una vez que la situación, digamos, retorne, entre comillas, a la normalidad, se empiezan a dar en México. La ventaja es que, es que NovoTec va a manejar 3 de esas 4 marcas de certificación. Entonces, en un futuro estamos planeando hacer unos cursos de certificación presencial con la gente de NovoTec. pero ya lo anunciaremos en el momento adecuado. Perfecto, George. Ah, perdóname. Por el momento, otro que se me pasaba, por el momento, complementando la anterior, sí se pueden hacer cursos de certificación, pero son, si los quieren hacer online, son en inglés. son sin costo, pero son en inglés, y son básicos, no son avanzados. Si ustedes así lo requieren, mándenos información, y yo les doy con gusto la información de dónde se pueden escribir, a qué horas, y etc. Gracias, George. Otra pregunta más, ¿se puede unificar pantallas TV, LCD y LED? Sin ningún problema. Ya sea que añadas un player de bajo costo, o un player nuestro. Sí, sin problema. o si tu pantalla tiene Tizen o WebOS, instala la licencia y sí se puede. Ok. Nos preguntan, en cuanto a reserva, ¿qué se requiere para implementar un sistema de reserva? ¿Y qué tamaño de pantallas tiene? Bueno, yo creo que lo primero es tener el cliente, ¿no? Y ya después, lo único que necesitas es definir el número de espacios, o sea, cuántos espacios quieres. Definir qué plataforma de correo usan, y si lo quieren hacer con sistema de correo, o si no, lo pueden hacer local. El número de salas, como te dije, y que cada sala tenga un sistema POE, un cable POE, eso es todo. Las pantallas ya tienen su propio sistema de montaje, a pared o a vidrio. Y las pantallas que tienen ahora en Novotec físicamente, son las reserva Edge, que son las nuevas, las que vienen anguladitas. Si se hace con sistema de correo, ¿se crea una cuenta de correo para cada una de las pantallas? Sí. Sí necesitas ser, sí, porque la pantalla se vuelve un participante más en la reunión. Entonces, sí necesitas una cuenta por cada pantalla. Sí, tienes razón, hay que tomar en cuenta eso. Necesitan crear una cuenta de correo para cada pantalla. Gracias, Dios. Dice, ¿la necesidad de emigrar es por la confiabilidad del acceso o por cortes de energía? Ok. Sin ningún problema, me imagino que es acerca de lo del virtual machine. Sin ningún problema lo podemos ver. Si es un sistema que tú ya tienes de OneLand, pues ya platicamos. Si quieres un sistema nuevo, necesitaremos ver el proyecto, porque a lo mejor tú ya tienes una red funcionando, pero con otra marca. Entonces, necesitaríamos ver qué tanta interoperabilidad hay entre ellas, sobre todo con las pantallas, si ya tienes funcionando, y cómo lo haríamos, pero sin ningún problema. Y si ya es OneLand, es mucho más fácil. Perfecto. Y por último, que ya la preguntaron, ya la respondimos, pero va de nuevo. ¿Se puede tener acceso a la presentación? Como les comento, todas estas presentaciones nosotros normalmente las grabamos, y en dos días máximo, ya están arriba en nuestra página de YouTube, para que las puedan ver cuantas veces sea necesario, volver a ver el webinar, lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, y las presentaciones, si ustedes quieren ver físicamente lo que les acabo de mostrar, las presentaciones se las voy a proporcionar yo a Novotec, en formato PDF, para que ellos las puedan mandar si ustedes las necesitan. Aquí acabo de poner tus datos de contacto, Esteban, por si necesitan algo. Perfecto, sí, sin ningún problema. Pues creo que son todas nuestras preguntas ahorita. Ok, bueno, ahí en la pantalla les puse las redes sociales de Novotec. Para si ustedes necesitan alguna pregunta, pues me imagino que se pueden dirigir con su, con su representante de ventas, que ya tengan asignado, y si no, pues, ahí a Novotec, arroba, novotec.com.mx, pueden mandar un correo preguntando, acerca del, del precio de los costos, los productos, etcétera. Y si ustedes tienen un proyecto en particular que quieran ver, atender, o cualquier otra cosa, estos son mis datos. Ustedes me pueden mandar un correo electrónico aquí. Está mi teléfono y mi dirección de Skype. Y pues, con todo gusto, y yo les puedo atender, y, y podemos ver los, los proyectos, sin ningún problema, ¿no? George, nos preguntan, que si tenemos equipo para hacer una demostración. Obviamente, en cuanto se pueda, pero que si tenemos equipos para hacer una demostración. Sí, de hecho, Esteban tiene un player, con el que se pueden hacer demos, e incluso se pueden hacer demos con pantallas, y, con pantallas, y, de las marcas que les mencioné, sin ningún problema. Ya, nosotros tenemos un sistema CMS especial para hacer pruebas. Sí, sin ningún problema. Sí, nosotros tenemos pantallas, Samsung, las cuales cuentan con Tizen, y, pues, bueno, sería que se acerquen con su agente de ventas, para platicar el proyecto, y, en cuanto se pueda, con todo gusto, este, nos acercamos, nos juntamos, ahí en la oficina, y, este, podemos hacerles una demostración. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, creo que terminamos. ¿Algo que quieras agregar, George? Pues nada, nada más agradecerles a todos, haber asistido, regalarnos su tiempo, esperemos que les haya sido de, esperemos que les haya sido de utilidad, pues, de este ratito que pasaron con nosotros, que nos escogieron por encima de todas las otras opciones que hay, para educación en línea, estos, estos días, intensos, y, pues, agradecerles a todos ustedes, a Z10 Esteban, a NovoTech, por la oportunidad, y esperamos verlos la semana que entra, con el webinar de Datapart. Perfecto, este, en nuestro chat, ya les pusimos también, links con los webinars que tenemos, muy próximos, organizados por nosotros, si los pueden consultar ahí, y desde ahí, jalar el link para inscribirse. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias a todos de nuevo, y, pues, que tengan un excelente día, y una cuarentena segura, ¿no? Sí, este, gracias a todos, se los agradezco muchísimo, gracias por su tiempo, como dice Jorge, sabemos que ahora estamos plagados de webinars, gracias por, por toda esta información que nos viste Jorge, y, pues, otros más, gracias, que tengan un buen día, y, este, cuídense mucho. Hasta luego, George. Gracias. Bye, bye, y, está bueno. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.